Rodolfo, el triunfo de Peña Nieto es inminente en unos momentos, solo unas horas para que ya el IFE dictamine lo que las tendencias de todas las encuestas a nivel nacional y el propio PRI acaba de anunciar. El triunfo de Enrique Peña Nieto para Presidente de la República. ¿Cuál es el mensaje de los obreros de Guerrero en voz autorizada de Rodolfo Escobrávil? Bueno, primeramente queremos felicitar al Presidente de la República, Peña Nieto, por este triunfo contundente. Los obreros al poder, los obreros al poder, Peña Nieto, Presidente, estamos los obreros de México satisfechos porque gracias al sector obrero de México, Peña Nieto es Presidente de México. Nosotros sabemos que vamos a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Vamos a recuperar el poder económico. Va a haber inversiones en Guerrero porque Peña Nieto se comprometió con los obreros de Guerrero y con los obreros de México. Felicidades, Peña Nieto. Los obreros de Guerrero, felicitamos a Peña Nieto. ¡Ya ganamos!